¡Hola amigos! ¡Hola amiga! ¡Qué esganita tenía de que volviéramos a vernos! Se me ha hecho todo este tiempo una auténtica perpetuidad. La semana viene calentita. Los astros han entrado en una cosa personal intransferible que es lo que se viene llamando una agrupación. Saturno va a tocar tambor, Júpiter va a tocar la trompeta, Urano se ha quedado fuera, no sabemos por qué la habrán salido con sillas. Y tenemos también a Marte que todavía él no sabe si va a tocar los platillos o va a ser encargado de llevar lo que es las carrafas de agua. Yo nada más que le pido que por favor no le vaya a llover a los chavales que llevan dando un porculo con los trumentitos debajo de mi casa desde el mes de noviembre. Esta semana las cosas van a ser muy distintas a todas las demás porque van a aflorar los resfriados y también las alergias. Y además entramos en una fecha perfecta porque vienen los nombramientos de los ministros en Cubay. Allí los bolobús no son tan caros. Los astros están agrupados. ¿Quién los desangrupará? El buen desangruparador que los desangrupe se va a comer una telera en petaíta de manteca. Y vamos ya con nuestro ranking. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!